Estamos con la gente de Ingeniería y hay otro sector, con la Secretaría de Trabajo, que depende del ingeniero Martínez, estamos haciendo todo lo que es capacitación de uso de extintores y las precauciones a tener con el uso del mismo extintor. Cabe acotar que la universidad en los últimos tiempos ha venido avanzando muchísimo en lo que es seguridad, estamos haciendo todos los relevamientos con la Secretaría, las medidas técnicas y seguras para que la población universitaria esté tranquila de que ante un siniestro pueda tener los brigadistas que responden mientras bomberos de las higueras vienen en camino a solucionar en caso de que se descontrole. Se ha trabajado mucho en lo que es la parte de suministro eléctrico, que teníamos problemas en los últimos años, los principios de incendios se generaban por líneas que ya estaban superadas a su vida útil y que inclusive se iban haciendo distintos habitáculos y demás y había una sobrecarga eléctrica y por calentamiento teníamos esos problemas. Según la última estadística, el último año, los últimos 16 meses, hemos tenido serio incendio estructural y vehicular en la universidad, así que estamos muy conformes, muy contentos y seguir trabajando con la Secretaría, que vamos por un muy buen camino. Tuvimos un solo siniestro a mediados de año, pero fue fuera de la universidad, que fue la parte del Barranco del Río, que bueno, con contadas horas y con ayuda de la gente de la Guardia, se pudo controlar. Mencionaban recién la importancia de conocer los detalles del uso del extintor y mantener la calma en los primeros momentos en que se genere el incendio. Sí, estamos trabajando con el género, hay gente de distintos lados, también trabajamos con la guardería días atrás, saben lo que es la precaución que hay que tener, porque si bien el extintor es un muy buen agente extintor de fuego, hay que tener la precaución también porque es nocivo para la salud, tanto como aspirarlo, si afecta la vía de los ojos, hay que tener mucha precaución. Están muy entusiasmados y bueno, trabajan, hacemos un teórico y un práctico con fuego, como ustedes han podido ver, y bueno, la gente se va con una visión totalmente distinta, porque el extintor pasaría a ser, cuando hay una emergencia, es como una cosa desconocida. Y no es un arma un extintor, es un agente extintor, como lo dice la palabra, no hay que tenerle miedo, sino saberlo utilizar en el momento adecuado. ¡Gracias!